En el sector electricidad de la Intendencia, todo se ha solucionado, dijo el vicepresidente de ADEOM, Nelson Blanchet. Nosotros, después de la reunión que el sindicato mantuvo con el señor Intendente, creo que se arribó a una solución, yo creo que inteligente. Hubo buena disposición de parte del gobierno a comprender que allí hay un problema. Y bueno, no hay nada seguro, creemos que desde el sindicato hemos dado los pasos que habían que dar. El Intendente hizo lo que tenía que hacer, ya está la resolución final sobre este tema. Las investigaciones administrativas ya han culminado, hay un veredicto de parte del Intendente. Allí va a intervenir un equipo técnico, seguramente psicólogos, asistente social, algún otro funcionario con perfil técnico, que va a determinar las causas de toda esta andanada de investigaciones y de disconformidades. Yo creo que está bien porque allí sin duda hay un factor que va mucho más allá de lo que es el tema personal y está bueno que intervengan los profesionales y que den un veredicto. Por ahora los compañeros han quedado en el mismo lugar que estaban, es decir, como electricistas, no imparten órdenes. Creemos que está bueno que intervenga un equipo técnico, no solamente en esta área, sino en otras que pueda haber conflictos. Y bueno, y allí, de allí en más, creo que ya van a estar dadas las garantías para los concursos porque ya va a estar aprobada la ampliación presupuestal y bueno, allí cada uno se irá acomodando en los cargos de acuerdo a las normas presupuestales vigentes y desde el sindicato lo único que vamos a vigilar, que creo que sí esa es nuestra responsabilidad, es de que no se lesionen derechos. Hablamos de noticias policiales, robaron la policlínica del barrio Corralón del Tigre. Es increíble, pero realmente es cierto. En la madrugada del martes, delincuentes ingresaron al interior de la policlínica del barrio Corralón del Tigre y generaron un hurto realmente importante para la policlínica. Se llevaron dos computadoras completas, otros elementos de otras computadoras, entre ellos dos monitores, además una garrafa de 13 kilos, no se descarta la falta de material del consultorio odontológico y además se robaron aproximadamente unos 500 pesos. Los delincuentes, se estima por parte de la policía, investiga el caso personal de la seccional Séptima San Fernando, serían más de uno, ingresaron por una puerta lateral que tiene rejas y que da hacia el centro comunitario a aldeas infantiles del barrio Corralón del Tigre. No forzaron la cerradura ni las rejas, por lo tanto se sospecha que sería una persona que tuvo acceso a alguna de las llaves de esa puerta, que luego comunica con la policlínica, pero al interior de la policlínica y con todos los consultorios. Los delincuentes ingresaron a los consultorios, hay desorden en el interior de la policlínica, eso fue contratado por personal de este centro de asistencia médica descentralizado. La policía investiga el caso hoy a la hora 13, todos aquellos que poseen llave de la policlínica están citados para la seccional Séptima San Fernando para comenzar con las investigaciones y con las indagatorias. Hay que destacar que el apuro fue tan grande de los delincuentes que dejaron varios elementos de computadoras en la vereda de la policlínica. Por su parte, un joven fue procesado por un arrebato registrado a comienzos de semana. Tras los allanamientos en la calle Azdrúbal Alzati, la justicia determinó el envío a la cárcel de un joven con antecedentes y el proceso de un menor infractor. Las actuaciones se habían iniciado con un caso de arrebato ocurrido en la zona. Posteriormente, los agentes realizaron varios allanamientos en la conflictiva zona del Prado Español que habían terminado con la detención de dos menores y posteriormente un mayor. Finalizadas las actuaciones, determinaron que S.A.B.R. y L.A.R.C. eran los autores del hecho. Sometidos ante la justicia competente, se ha dispuesto para el primero de ellos el procesamiento con prisión por la comisión de un delito de hurto específicamente agravado y para el segundo, el inicio del proceso de adolescente infractor bajo la imputación prima facie de adolescente responsable de hurto. Mientras tanto, un menor fue víctima de una rapiña en la calle Herrera, circulaba en bicicleta y otro joven en bicicleta lo amenazó y le robó un reproductor musical. Este miércoles, un menor fue víctima de una rapiña en calle de nuestra ciudad. El menor víctima circulaba en bicicleta por la calle Herrera. En determinado momento, un adolescente, que se desplazaba también en bicicleta, se le aproximó y mediante amenazas le quitó un parlante reproductor de música. El joven infractor se dio a la fuga raudamente por la calle Herrera. El menor robado dio cuenta de lo sucedido rápidamente a personal de la seccional primera de nuestra ciudad. Ante lo expuesto, la policía efectuó recorrida por la zona por parte del personal del JIR, sin resultados positivos. Continúan las averiguaciones. Del hecho, fue enterada la justicia competente. En tanto, cuatro mujeres fueron procesadas sin prisión por riña. El pasado martes 28 de agosto, personal de la seccional séptima San Fernando debió intervenir en un enfrentamiento entre dos familias. Las protagonistas fueron todas mujeres. La riña entre estas dos familias ocurrió en la calle Mato Rodríguez. Tras actuaciones realizadas en el día de ayer, fueron sometidas ante la justicia competente cuatro femeninas de iniciales MDRSG, MFS, JFC y DEMA, donde se dispuso el procesamiento sin prisión por un delito de riña para las cuatro. Las tarifas de la mayoría de los clientes se ajustan en porcentajes iguales o menores a 4,6%. Los mayores ajustes aplicados a las categorías medianos y grandes consumidores en los niveles de tensión 31,5 kilobytes, 60 kilobytes y 150 kilobytes permiten ajustar la tarifa general simple en un porcentaje promedio de 2,81%. Esta tarifa presenta un nivel de costos relativos más bajo que otras categorías debido a su menor participación en la punta del sistema eléctrico. La tarifa general simple es la aplicada a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Los aumentos serán los siguientes. Categoría general simple 2,81% abarcando a 106.000 clientes. Zafrales en baja tensión y zafrales en 6 a 15 kilobytes pagarán un aumento de 4,60%, abarcando este aumento a 1.181.462 clientes. El mismo aumento también tendrán los medianos consumidores en baja tensión. El mismo aumento tendrán también los medianos consumidores en baja tensión, medianos consumidores en 6 a 15 kilobytes, grandes consumidores en baja tensión y grandes consumidores en 6 a 15 kilobytes. Por su parte, el 5,30% se aumentará la categoría tarifaria doble horario residencial y doble horario alumbrado público. En este caso serán 42.100 los clientes afectados. Los grandes consumidores en 31,5 kilobytes, medianos consumidores en 31,5 kilobytes y Zafrales en 31,5 kilobytes aumentarán 5,80%. Los grandes consumidores en 63 kilobytes, 6,80%. Y los grandes consumidores en 150 kilobytes, 7,4%. Y hablando de UTA, hay que destacar que se conoció esta semana que en la presa Paso Severino se generará energía eléctrica. La principal reserva de agua del Uruguay que abastece a 2.100.000 habitantes, principalmente de Montevideo, generará tanta energía eléctrica como para abastecer a la ciudad de Florida. La presa cuenta con 76 millones de metros cúbicos que almacena desde su construcción en 1986 y es la que regula el caudal de agua hacia la planta potabilizadora de OCE en aguas corrientes, río abajo y que abastece de agua potable al área metropolitana. Ahora, gracias a un convenio entre UTA y OCE, se instalarán unas turbinas para generar energía eléctrica en el orden de los 4 megavatios. Esta producción puede abastecer una ciudad de unos 40.000 habitantes. Es un proyecto del que se ha hablado por varios años y que ahora llegó el momento de concretarlo, dijo el presidente de UTA, Gonzalo Casaravilla, al firmarse el acuerdo. Destacó que en la presa hay una infraestructura muy importante y el agua que salía con fuerza hacia la planta potabilizadora no estaba siendo aprovechada en su potencial de generación eléctrica. El proyecto se comenzará a concretar en breve y en unos 12 meses estará operativo. UTA instalará las turbinas y las operará por un tiempo. Se estima que en 3 o 4 años se cubrirán los costos y posteriormente las dos empresas públicas compartirán la energía que se genere. Esta semana se dio un nuevo día de paro en el Zunca producto del fallecimiento de un nuevo trabajador en Montevideo. Tenía 30 años y dos hijos. Era su primer día laboral en esta empresa. Hay que destacar que es la novena víctima fatal de este año. En la tarde de ayer estábamos la mesa departamental reunida en una asamblea en una de las cooperativas de vivienda cuando nos llegó la noticia por parte del secretario de interior, el compañero Richard Ferreira, del Ejecutivo Nacional en donde en la hora de la tarde lamentablemente fallece otro trabajador de la construcción lo que sí se puede considerar de que fue un accidente. Ellos estaban con otro compañero en un andamio demoliendo una pared y la misma colapsó y bueno, uno se alcanzó a tirar pero el otro, Pablo Martín Rodríguez, no le dio tiempo, quedó apretado y fallece a consecuencia de eso. ¿De dónde fue? En Pocito, en Montevideo. La empresa era Trami. Este muchacho, 30 años de edad, padre de dos hijos y primer día que trabajaba en la construcción. Que es hora de darse una vuelta por el Parlamento para que esa ley de responsabilidad penal se acelere y pueda salir lo más rápido posible. No sé si será la solución, en definitiva, pero por lo menos creemos que va a ser un paso importante. Son 10 los casos ya. 9 con este y bueno, en los próximos días el Ejecutivo Nacional lo otro que hace de sus 30.000 afiliados vamos a donar una hora de nuestro salario para la familia y el trabajador y bueno, en algunos casos se ha hecho una vivienda nueva para la familia o se ha arreglado la que ella o para Vite porque hoy estamos de paro, fallece un trabajador y la familia queda. Nueva pausa, ya seguimos informando. Viene todo lo concerniente al acto del 25 de agosto en la capital departamental.